Alberto Neri, también conocido como Al Neri, fue uno de los principales asesinos de Michael, subjefe de seguridad y más tarde capo regime de la familia Corleone antes de convertirse en subjefe. Hoy te contaré todo todo sobre este personaje, así que acomódate, porque ya comenzamos. Al Neri comenzó su carrera como policía de Nueva York, donde se ganó la reputación de ser un oficial legítimamente duro, a pesar de su baja estatura, debido a su temperamento feroz y a sus rápidos reflejos, que la mayoría de los delincuentes se encontraban realmente intimidatorios. A menudo patrullaba las calles con una gran linterna, que utilizaba con gran efecto, ya fuera partiendo la frente a jóvenes italianos borrachos que causaban problemas si corrían con bandas callejeras o las lideraban, o destrozando los parabrisas y las vías respiratorias de diplomáticos que no mostraban ningún respeto por las leyes de tráfico. Después de que su mujer, Rita, le abandonara por miedo a su temperamento y su actividad violenta, Neri mató en venganza al violento proxeneta Watts Baines, que estaba cuchillando a una niña. Incluso después de que Watts se haciera muerto en el suelo, Neri continuó golpeándole el cráneo y ensangrentándolo por completo. Fue condenado más tarde por homicidio voluntario por un policía honesto, pero los superiores de Neri tenían al juez en el bolsillo, y Neri salió de la nada como un hombre libre y abrazó a su abogado por toda la ayuda. Tom Hagen y Peter Clemenza vieron en el historial de Neri un paralelismo con Luca Brasi, el anterior ejecutor salvaje de Vito Corleone con poca moral, y enviaron a Toma a la comisaría para hablar con el comisario en nombre del don para poner a Neri de su parte. Al se llevaba mejor con Michael, lo reclutó para el régimen de Clemenza. Poco después, hizo sus méritos y acabó convirtiéndose en el principal lugar teniente y el dedo más leal de Michael, sino el único leal que quedó al final, ya que la mayoría de los hombres de Mikey le traicionaron por carecerle el valor y el carisma que tenía Vito. Neri mató Mugrin por encargo de Michael un mes después del viaje de este a Las Vegas, ya que Green se negó a vender el casino y trabajaba en el bolsillo de la familia criminal Barcini. No reapareció en Nueva York a su mes después, ya que se había ido de vacaciones. Cuando Michael ordenó el asesinato de los cabecillas de las familias Barcini y Tataglia, ya que eran los únicos que se interponían en su camino como don de Nueva York, Al fue el responsable del asesinato de Emilio Barcini en Lloritali. Se anticipó la salida de Don Barcini el juzgado a través de una llamada telefónica de uno de los traidores de Barcini, que planeó una emboscada en las escaleras de dicho juzgado cuando Barcini se marchaba. Al mató el guardaespaldas y al chofer antes de disparar a Barcini dos veces por la espalda, hiriéndole y haciéndole caer por la escalinata del tribunal, al escapo de la escena del crimen e informó a su jefe. Cuando Michael y su familia se trasladaron a Nevada para ser más legales, Neri se convirtió en jefe de seguridad de todos los hoteles controlados por los Corleone. Para entonces, Valera consideró un segundo al mando no oficial de Michael y una de las pocas personas que no le traicionaba. Funcionaba como uno de sus caporegimis, junto a Rocco Lampón y Frank Ventangeli. Fue el responsable del asesinato de una prostituta, que garantizó la lealtad del senador Pacirio a la familia. También obligó a Major Klinkmann, propietario de un hotel rival, a venderse a los Corleone. Al también fue responsable personalmente del asesinato del hermano de Mike, Fredo. Un asesinato ordenado por Michael debido a la traición de este a los Corleone. Al se mantuvo leal a Michael hasta la exageración, y cuando la madre de este, Carmela, murió de cáncer, se le vio en el funeral presentando sus respetos. En los años 60, Al empezó a colaborar estrechamente con su sobrino Thomas, que también había sido aceptado en el negocio familiar. Aunque como camionero, los dos fueron instrumentos en la búsqueda del traidor Nick Jerasi, que planeaba asesinar a Mikey, e interrogaron a Fausto, el padre de Nick, para obtener información. Fausto fue leal a su hijo, y murió a causa de las heridas, sin revelar nada a los Neri. Cuando encontraron al traidor, Jerasi se consiguió una banda y al resultó herido en un tiroteo, pero consiguió sobrevivir y presenciar la ejecución de Nick a manos de Eddie Paradise. Sin embargo, Al estaba celoso de Eddie, porque no había sido él quien se había hecho cargo del traidor. En 1979, el viejo asesino seguía trabajando para los Corleone. Su lealtad hacia Michael se extendía al nuevo don, el sobrino de Michael, Vincent, aunque un poco menos, pero aún así le ayudó a escapar de una reunión de la comisión que estaba siendo atacada por Joey Sasa, ya que Mike tenía el presentimiento de que eso iba a ocurrir. Fueron Neri y Connie Corleone quienes dieron el visto bueno para que Vincent asesinara a Sasa poco después, a pesar de sus protestas de que nunca funcionaría. Los talentos de Al fueron requeridos una última vez, cuando Vincent le ordenó matar al arzobispo Gilday en venganza por la conspiración del sacerdote contra la familia. Escondió su arma debajo de una caja de bombones que consiguió en una tienda de caramelos para burlar la seguridad del Vaticano al tiempo que se comía a algunos de ellos, y después disparó dos veces al arzobispo mientras subía por una escalera de caracol. Luego tiró el cuerpo sin vida por el centro de la escalera y escapó de la escena del crimen. Si te está gustando el vídeo me ayudarías bastante dejando un me gusta y suscribiéndote. Se desconoce que le ocurrió a Neri después de este golpe. Presumiblemente se retiró tras la toma de posesión de Vincent Comodon. Al Neri parece tener una personalidad sociópata, o al menos extremadamente distante, sin moral y sin empatía por la mayoría de sus congéneres. A lo largo de la serie mata un gran número de personas, aunque sea por motivos menores, pero por supuesto nunca responde por sus crímenes, ya que él es el policía, él hace las leyes. Esto incluye una prostituta a la que mató de una forma muy sangrienta y sádica. Los Carlone confían en él, especialmente Michael, y acaba convirtiéndose en el subjefe de la familia. Mientras era agente de policía, era famoso por su temperamento explosivo, sus rápidos reflejos y su fuerza física con una lámpara o una linterna, lo que le llevó a ocupar el puesto del asesinado Luca Brasi como principal ejecutor y primera opción de sicario para la familia. Aunque tiene un paralelismo con Luca, existen varias diferencias entre ambos. Brasi era un individuo poderoso y psíquicamente imponente que ya se dedicaba al crimen antes de conocer al padrino. Era conocido por su salvajismo, fuerza, falta de emociones y maldad implícita en cada una de sus acciones. Se le consideraba sobre todo un tipo monstruoso con una vena malvada, y aunque trabajaba lealmente para los Corleone, a menudo vivía y se movía por su cuenta, y solo acudía a ayudar a Vito cuando se lo pedían o cuando sentía que debía tomar la iniciativa, como cuando Vito era atacado. Al es bastante diferente a todo esto. Aunque no parece tener problemas en herir y matar a otros, es más pequeño de estatura y como agente, policía parece que lo hace principalmente por su creencia en la justicia. Aunque incluso eso es cuestionable, y podía ser solo por puro rencor o sadismo, ya que rompió el cráneo de personas a las que fácilmente podría haber multado. Neri también fue introducido en la familia de una manera inusual. Él era policía mientras que Brasi era un gángster. Igual que Brasi, Al se enfadaba o era brusco con su mujer, pero a diferencia del grandulón, la perdonaba. Mientras que Brasi mató a su amante poco después de que diera a luz a su hijo, y luego asesinó al pequeño. Parece que la verdadera razón por la que Neri fue elegido para ser el sustituto, fue que Luke estaba muerto, su feroz lealtad y su conocimiento del procedimiento policial. Y tenía muchos viejos contactos en el departamento, a salvo de Mark McCloskey y Joe Waltocino, que estaban en la nómina de Tataglia. Al Neri fue descrito como vigilante, taciturno, despiadado e inquebrantable en su lealtad a Mike. Se le consideraba como una persona que se relacionaba con Michael como si fuera un anciano, a pesar de que entre ellos solo había una diferencia de edad aproximada de cinco años. La plena integración de este ejecutor en la organización de la familia Corleone es un testimonio tanto de su lealtad como de la confianza depositada en él. Es una excepción a la norma fundamental que prohíbe a los antiguos miembros de las fuerzas del orden ser hechos miembros.